Darío Noticias Conocimos ayer sobre el ataque policial en horas de la madrugada Lamentablemente dejó a su hijo Brian López, es fallecido y su otro hijo se encuentra en el hospital ¿Cuál es el estado de salud de Brian ahorita, hoy jueves 18 de julio? Él está todavía en cuidado intensivo, pero está estable Con la gracia de Dios, él está estable Yo acabo de venir ahorita, pues mi hijo está estable Y si es con la referencia de Javier Cortés Él también está mejor, está mejor que Kennedy Está fuera de peligro, digo yo Si ya está, mi hijo lo operaron ayer en la tarde Lo volvieron a meter a la operación Salió con el resultado de que aguantó la operación Y está estable por el momento Doña Marina, no quiero esforzarla mucho porque con su voz en este momento No está estable entre toda la situación que atraviesa Quiero preguntarle acerca de Javier ¿Usted ha podido conversar con ellos? Sí, sí, fui a verlo Y si él está, tiene un resultado favorable Porque lo miré en buenas condiciones ahora Ahora, nosotros hablamos Cuando yo vine esta mañana Quería que si de forma breve Usted como madre nos pudiera decir Cómo era Brian ¿Por qué la policía en un comunicado Que ciertamente y para la mayoría de la ciudadanía Le causa pena porque califica de criminales a las tres personas? Usted como madre, cómo describe a Brian Cómo describe a Kenner Y cómo describe a Javier Bueno, a Brian Siete Él trabaja de albañil De lo que le salga Pues la gente lo quiere bastante Él toma Toma Y de vez en cuando con sus amigos Incluso la vela de ayer No tuve No pude ni consolarme De ver el poco de gente El poco de amistades Que me vinieron a acompañar a mi hijo Un poco de jóvenes Y si yo Mi hijo No era un delincuente Como decía la policía Es muy mentira Ellos quieren ahora Tapar el sol con un dedo Es lo que hicieron Porque si este joven Es un delincuente Como dicen Él estuviera preso Porque Desde cuando lo andan buscando Yo no tenía conocimiento Que tenía orden de captura En ningún momento Y él no ha cometido ningún delito Y el día de la masacre Él estaba aquí en casa En la casa Todos estábamos dormidos Y incluso él estaba aquí Porque andaba peleadito Con la mujer Ellos se peleaban De vez en cuando Pero Estábamos todos dormidos Ellos No es lo que dice La policía Pueden investigar Ustedes Aquí en el barrio Quien es Brian ¿Verdad? Y si es que Él trabaja en el palí Empresa de que no va a aceptar A alguien Que sea un delincuente Este También Mi hijo Era una persona chilera Kenneth Es una persona chilera Con sus amigos Con las amistades Él salía a gromearse Y tiene bastante amistades También Kenneth Y si es Javier Javier es un hermano Que está yendo a la iglesia Cristiana Y tiene una niña Y ahorita Su mujer Unos 20 días Dio a luz Es una persona muy recta Y trabaja en claro Es muy recto Javier es muy recto Y aquí nadie le puede A ninguno de ellos Lo puede señalar Pregunten aquí en el barrio A como dicen ellos Que es una barbaridad Lo que están diciendo No hay ni Qué decirle a esa gente Pero bueno Aquí hay un Dios Y el Dios de justicia Que se va a hacer justicia Pronto En el nombre de Jesús Usted como madre de familia ¿Cuál es la respuesta Que le da a los policías O al comunicado De la Policía Nacional Que califica De criminales A sus hijos Y que en este caso Dice también Que las autoridades competentes Están investigando Para llevar a enjuiciamiento A Kenneth Y a Javier ¿Cuál es su respuesta? Bueno Bueno Los criminales Yo creo que Todo el mundo lo sabe Que son ellos Porque a como vienen A las casas A matar A como hicieron aquí Fue una masacre Entonces los criminales Son ellos Y no sé Este ¿Por qué? Dice Mis hijos No sé Yo creo Que es para Tapar todo esto Porque Hubieron policías De que Dijeron La cantíamos Nos pasamos No sé No sé No sé Que andaban buscando Entraron Sin decir nada Y no No sé Porque a mis hijos Bueno Ellos Ellos Tienen que Salvar su pellejo ¿Verdad? Después de las Sangranadas Que hicieron Aquí en mi casa Pero no pueden Preguntar ¿Qué clase De hijos Eran ellos? Darío Noticias ¡Gracias!